El Partido Republicano aprobó su declaración de principios de cara a la nominación presidencial de Donald Trump durante la convención de la próxima semana. A diferencia de la declaración de 2014, que habría la opción a una reforma migratoria con un camino a la ciudadanía para algunos migrantes, una década después prometen llevar a cabo la operación de deportación más grande de la historia de Estados Unidos. Nosotros vamos a tener deportaciones masivas, no tenemos otra opción. El plan establece el cierre de frontera para detener lo que define como la invasión migrante. También busca la pena de muerte para los traficantes humanos y como parte de su plan para asegurar la frontera, promete negar la ciudadanía estadounidense a hijos de indocumentados. Voy a firmar una orden ejecutiva para dejar claro a las agencias federales que bajo la interpretación correcta de la ley, en adelante los niños nacidos de indocumentados no van a recibir la ciudadanía estadounidense automática. Por su parte, el presidente y candidato demócrata Joe Biden insiste en que el sistema migratorio debe ser reformado y ante la negativa del Congreso para aprobar su plan, otorgó beneficios migratorios para los Dreamers, los indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses y dio protección temporal TPS para varias nacionalidades durante su mandato.